Llega esta victoria merecida al equipo de Avellaneda. Aquí los goles. El primer tanto de la Academia. Arranca desde allí, con esta acción que va a terminar la definición de Acuña. Claro, llega por el lado izquierdo. Hacen muy buenos movimientos, con y sin pelota los jugadores de Racing. Gira muy bien el equipo la pelota, de un lado hacia otro. Llega Pancho Cerro solo, su figura elegida, que habilita con un pase perfecto a Acuña. Y define de punta, muy desforzado, pero muy bien al segundo palo para darle el primer tanto al equipo de Avellaneda. Y en el segundo tiempo, llegará después de la gran acción individual de Acuña, la definición de Díaz para el segundo. Sí, claro. Una jugada importante de Acuña. Ir a un centro de los que son complicados para los defensores, sobre todo para el arquero. Llega solo por el segundo.